¡Animo Esteban! ¡Chelé viejo! ¡Compas Modesto Franco! ¡Y para el Estar Técnico! ¡Paremos Calero! ¡Chelé viejo! ¡Compas Gabino! ¡Y para el Cacagua! ¡Pare mi compa Arnold! ¡Chelé chingados viejo! ¡Compas Joja! ¡Ahí apareció Chelo y Olivio! ¡Venéle tío! ¡Venéle tío! ¡Y eso es! ¡Río Diferencia Juvenil! ¡Río Diferencia Juvenil! ¡Río Diferencia Juvenil! ¡Río Diferencia Juvenil! ¡Venéle tío! ¡Venéle tío ser! ¡Río Diferencia Juvenil! ¡Muja! ¡Muja! Yo solo quiero dar tus besos nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Nomás Subtitulado por Jnkoil